Ahora ya nos enfocamos en la costanera norte de la capital de nuestro país que necesita de forma urgente mantenimiento pero también mayor seguridad. De hecho que los registros sin tapa que podemos encontrar ahí en la costanera norte son prácticamente una trampa mortal para las personas que circulan por la zona. Los delincuentes no solo robaron el cableado subterráneo en busca de cobre sino incluso las tapas de registro que nunca más fueron colocadas. Caminar o andar en bicicleta sobre la vereda de la avenida costanera norte de Asunción representa todo un peligro a raíz de estos registros sin tapas. Algunas personas incluso llegaron a caer y sufrieron lesiones. Le pasó a mucha gente ya. Yo ya allá a aquel lado a una señora la encontré ahí le tuve que pedir socorra a otra gente pues yo solo no podía sacarla y se rompió todo y es muy jodido. ¿Es un peligro este tema? Es un desastre, un desastre. ¿Peligroso? Peligroso, de día tranquilo pero de noche. Yo solo venía tanto de ahí y de vuelta. ¿Y de noche se le andaba por acá? De noche también. ¿Y es peligroso? No, peligrosísimo. Pero lo ideal es que se tape esto, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero se tapa y se roba todo. ¿Se roba todo esto? Se roba todo, si es de hierro y ellos venden. ¿Hay una solución? Y no, pero aparentemente está olvidado con la costanera de esta parte. Las casetas instaladas en el paseo central de la avenida costanera norte fueron totalmente desmanteladas por delincuentes a raíz de la nula presencia policial. En horas de la noche es un peligro circular por la zona, según los visitantes. Y la verdad es que las cosas de día no hay problema. ¿No hay problema? De noche es lo que es. ¿Tienes seguro? Sí. ¿Es mucho cheque? Solamente. En la zona baja está todo, estos toditos son de esa caldaña. Solamente allá cerca de la aduana lo que hay control, pero por acá no hay nada. ¿No hay policía? No hay nada. Estas casetas, por ejemplo, que se hizo en Manu de Aumilla se robó todo ya. Las partes eléctricas, el sanitario, todo. En algunos tramos, las veredas de la avenida costanera norte ya se encuentran completamente destruidas a pocos años de su inauguración.